Que tal camaradas, les traigo un nuevo video de un 2004 Chrysler Crossfire Como lo pueden ver, en esta ocasión es de 6 cilindros que el motor trae, vamos a verificar de una vez Les voy a dar toda la información Crossfire No, no tiene nada No está la información, no está el sticker, no hay nada, así que Ya se la pelaron, pero nomás sé que es de 6, ok Es de 6 cilindros En esta ocasión vamos a cambiar, no vamos a cambiar, vamos a quitar la bomba del Power Siren Ya alguien hizo este trabajo, entonces que Pero la clienta me habló porque tiene una tiradera Allá abajo, como pueden ver, ahorita le voy a usar ayer Allá abajo está todo bien batido Por la parte de abajo, como pueden ver, si ven, miren Más ahí se mira, si ven Así que la bomba aquí Como las puedo hacer para que vean ustedes Ahí exactamente está tirando la bomba, era aquí Detrás de donde se conecta esta Onde se conecta el plástico Y otra Que ya lo inspeccioné yo Entonces que ya lo hice, ya sé que es ahí Cuando muevo el volante, todo lo queda para acá Y lo mantengo sosteniendo Aquí exactamente, en la parte de atrás Todo esto era aquí, en esta partida de aquí así En esta, todo esto así También está lagrimiando O sea que una vez que la quite Voy a quitar todos los tornillos de aquí atrás Iré este, ese Otro que está más aquí abajo Y a la redonda Para quitar esa tapa O no se caiga ahí Si una liga o no El chiste que está tirando De ahí también, de toda la partida esa, ok Y de aquí arriba está lagrimiando de aquí Exactamente de esta donde se conecta Así que En este caso Vamos a pasar a aflojar Lo que es la banda Y Ahorita le voy a estar Este Jalando Con una Ya se la saben Con esa rociadora La meto aquí Y ya la voy a sacar todo el líquido, ok Así que Aquí vamos Empezando Por aflojar Lo que es nuestra banda En este caso El tensor lo tenemos aquí Y vamos a ver Que es lo que voy A utilizar Allá abajo Para aflojar Creo que es un 15 Largo, ok Aquí está por la parte de abajo Y la de aquí Aquí se mete Es ese Pero está aquí, ok Bueno, muy bien Ya le metí el soque La medida es un 17 Como puedes ver Medida 17 Así que Chécate nomás Aquí La esta la vamos a aventar Vamos a ver Déjenme ver Cómo está esta cosa Así Ok, la vamos a puchar Para acá Para acá Ok, para acá Para que aploque Ok, así que Le voy a meter Este ahí del ladito Chequense aquí Debajo Vamos a ver Ya se metió Ah, no Era al revés Aploja para arriba Ok, no para abajo Se lo doy para abajo Se aprieta más Ok, así que Voy a voltear Lo que es Esta cosa para Que lo haga Al revés Ok Ahí está Ahora sí Muy bien En este caso Ahí lo traigo otra vez Está metido ahí Lo mantengo Trenchelando de aquí Hacia adentro Allá Para que no se salga Ok, miren Ahí de esa manera Bien Ya se aploja Miren Ok, ahora Los voy a tener que dejar Aquí tantito Aguántense Chequense Ok Ahora voy a bajar ya Esta Ok, ya bajé Lo que es El tensor allá Saco mi matraca Como ustedes pueden ver Y pues Aquí Ya dejé Suelta mi esa Ahora la voy a soltar Desde acá Checate Pon bien 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 atención Como es que está metida Mira De aquí Prácticamente Baja el tensor Alternador Del alternador Del alternador Sube a la bomba de agua De la bomba de agua Va al tensionador Y del tensionador Se viene a la polea Del cigüeñal Del cigüeñal baja Hasta el compresor Pasa por De atrás del compresor Y sube para arriba Hasta la bomba Del power steering Y viene a dar Hasta La polea loca Ok Así que Ahora la voy a pasar A desatorar de aquí Y tal vez Se va También a salir Del compresor Ok Así que Ahí la voy a pasar A poner la masa Casi abajo Y la botella Otra vez Aquí Ahí está Ok Ahora Aquí Hay un tornillito Este Para sacar Este de aquí Este lo puedes sacar Con un 8 Al parecer Un dado 8 Si no tienes Ese tipo de herramienta Especial Creo que por aquí Debería de haber otro Vamos a ver si no hay No ya no hay más Más que este Así que voy a arrancar Este de al lado Pero antes de eso Vamos a sacar El líquido Ok Así que En este caso Voy a sacar esta Como puedes ver Nada más Voy a utilizar Lo que es esta Ok Esta nada más Ok Esta la meto allá Déjenle saco todo esto Ahí está Todavía tiene poquito Ahí está Muy bien Perfecto Esta la vamos a meter Aquí para adentro Bueno No entra Porque tiene la cabeza Pero la cabeza Se la puedo quitar Ya que tiene más Ahí está Ya le quité la cabeza Ahora Meto esta De esta manera Voy a sacar el líquido Así que En este caso Lo estaré Usando Una botellita de estas No quiero usar Mi agua Pero Bueno Vamos a usar esta Y Vamos a echar acá El pasto Muy bien En este caso Pues aquí vamos A ordeñar Ok La vaca Perfecto Supervisión A ver Como lo hago Como lo hago Más que ahora Deje el chaleco Allá Allá se quedó A echarse un jueguito Que dijo que quería Reventarse un jueguito Ah bueno Ok Porque Porque dijo que Le iban a poner falta Que ya se estaba Tardando mucho Ok En este caso Mira Aquí no la vamos a pasar Ordeñando la vaca Así Despacito Ahí viene Mira Ahí viene Despacito Subiendo A ver Le cierro aquí Que está muy abierto Si eso es Que está bien Bongo Que está dejando Agarrar mucho aire Ahí vamos otra vez Achis achis Que Acaso ya se me dañó No 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 Sal 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 Azúcar 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 A ver Si me cierro bien A ver ahora No quiere Ahora Vamos a abrirlo un poquito Yo pienso que ya se me dañó No No quiere ordeñar Creo que se regresó A ver Creo que sí Ya sé No Estaré Estaré Utilizando otra Estaré utilizando otra Oh ya salió Ya agarró Ya agarró Ya agarró Ahora sí Ahí Volvió a agarrar aire Ahí está Dejen la acomodo Para ver si lo Hago que salga Ok Bueno ahí quedó Ya lo Nomás lo levanté un poquito más Y ahí quedó Ya está ordeñando Ahí De esa manera Vamos a sacar Todo el líquido Ok Hasta que Veamos que esté vacío Para que cuando los conectemos Ya puse la charola Pero Esta sí es una área Pues vean Verdad Donde Efectivamente Pues no podemos andar Haciendo ese cochinero Verdad Hay áreas donde a veces Pues Vámonos papel Pero en este caso Aquí no Así que Aquí vamos a tratar De hacer lo mejor Ok Así que Ahí la llevamos Bueno muy bien Ya sacamos casi la mayoría De allá adentro Así que en este caso Pasaré a aflojar ahora Este Ok Ahí les estaré enseñando Y No sé si quitar esta de aquí Pues creo que si la voy a desconectar Con un desarmador plano Ok Bueno como pueden ver Ya pasé a desconectar La manguera Y ahora aquí le estoy dando Con un 8 Chequense nomás Este le puedes meter El dado 8 No necesitas exactamente El dado especial Para ahí Que son unos de torque El 8 Lo agarra perfectamente bien Ahí la llevamos Voy a pasar a remover este Ahí va Ahí va Puede que ahorita que lo quite Pues empieza a lagrimear Por ahí para abajo Así que No voy a poder evitar eso Pero Ya tiene la charola Allá abajo Así que Ahí está A ver O este Por la parte de atrás Trae un seguro Aquí irá Que este seguro Lo voy a jalar Hacia enfrente Ok Así que vamos a ver Le voy a meter Un desarmador Ahí va Ahí va Ahí va Híjole Salió Pero si Vaya Aquí está el seguro Ok Así que Ahora Ya me debería de dejar Sacar El plástico Hacia enfrente Vamos a ver Si efectivamente Aquí lo traigo Ya empezó a escurrir Tantito Pero ya lo levanté Pues en este caso Vamos a ver Creo que no Tiene la liga Y esto Es un problema Ok Porque debería tener Una liga Al menos que aquí Está la liga Y pues Que sea Así gruesota Que no sea Como las otras Las normales Verdad Algo redondo No veo Algún redondo Pero Oh si Aquí está Prácticamente Este es otro Tipo de liga Si Si está ahí Nada más Voy a limpiar Bien Esta Dice que alguien Se la puso Hace no Mucho tiempo No tiene mucho Que se la pusieron Pero pues Esta tira y tira De acá Así que Pues es un defecto Ya entonces De la agencia O no sé Pero El chiste Que yo le voy a poner Una abrazadera Extra Ah no Una abrazadera Una liga Que esté más apretada Para que no esté pasando Esto Ok Así que Aquí está la liga Voy a pasar A sacarla de ahí A ver A esta es Sirenla Chequense Es algo rara Pero pues Le estaremos metiendo Una de esa medida De este gruesor Verdad Y también que quede Allá bien apretadita Ok Así que Yo tengo aquí A la mano Ligas Así que En este caso Puedo dejar esta Y adentro Al final Puedo dejar una más Apretada Para que Selle mucho mejor Ok Así que Manos a la obra Ok Muy bien En este caso Ahí 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 Le estando Enseñando Ahí El billete El billete El billete Compas En este caso En la tienda De Urali Venden Un paquetito De ligas Donde viene Una blanca Viene una A ver Aquí tengo más A ver Yo que Luego las ando Apartando por aquí Porque pues Ya sé que Luego vienen Ese tipo de problemas Y prácticamente Eso es de aquí Verdad No es de que Que esté dañado O algo así Vamos a ver Donde tengo más Por aquí Bien Aquí las eché Este no es No Este es puro de inyectores Así que Creo que es esta A ver O no Si Creo que es esta Esta Ajá Esta En esta bolsita Viene Una negra Una más gruesa Otra más delgada Y viene Diferentes colores Y Pues yo las aparto Pero esas Las puedes conseguir En la tienda De Urali Es un paquetito Que a veces Está colgado En el pasillo O ellos te lo dan Ok Así que en este caso O aquí se ven Viene una más gruesa Como esta Una gruesa Y Viene esta otra Y viene esta otra Vean Verdad Y viene esta blanca A veces viene una verde No sé dónde está la verde O fue la que se usó Así que en este caso Voy a poner esta blanca Que es exactamente La medida Aquí está Y queda un poquito Más elevadito Allá atrás Lo blanco Ok Lo blanco atrás Queda más elevado Allá encima Aquí están mis dedos Así que Esta la voy a pasar A poner aquí Al primero Hasta abajo Ok Y luego Por seguridad Le voy a poner Esta también Aquí encima Esta le queda Como huanga Aquí Verdad Así que Vean Adentro Se mira Que queda Más apretadita La blanca Que la negra Ok Así que Ya cuando Lo esté metiendo Ahí Le voy a poner Grasita Aquí tantito Y adentro Que están llenando Ahora aquí Tengo que quitarla Para poder apretar Esta parte Todo esto Aquí Mira que estaba Alagrimiendo Todo esto La clienta dice Bueno me acaba de decir Que ella La ordenó Por ebay Yo creo Que le salió barata Pero pues aquí Ahora vamos a ver Aquí abajo Aquí está uno Aquí lo estoy intentando Miren A ver Si es este A ver No No A ver Dejen de vuelvo a checar Otra checadita Aquí está uno Miren Allá está uno Ese es uno Ahí está Vamos a ver Allá atrás Ahí está Es ese O también es especial Es como uno de Thor Pero ese sube Como a un 10 A un 11 Algo así Allá abajo Allá abajo Lleva otro Pero ya no está Allá abajo Alguien se lo quitó Bueno Quien lo hizo Yo creo ya no lo puso Pero no está Ok Abajo lleva otro Aquí Exactamente Debo poner mi dedo Aquí En esta dirección Aquí Allá abajo Ok Pero no está Ok Así que Por el lado De acá No sé Vamos a ver Aquí Creo que no Hay dos Aquí Pero no sé Si en realidad Lo estén agarrando Están agarrando La bomba O O son de la bomba Dejen Le voy a Meter el espejito Para ver Si Hay alguno más Por la parte De abajo Vamos a ver El espejo Me va a avisar Aquí A ver El espejito 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 Tu power Oh si Irene Ahí está uno Ya lo alcancé a mirar En el espejito Irene Aquí está Irene La bomba Es la más limpia Y para acá Tiene un tornillo Ok Así que Estos tornillos Es un hoyo Pero van a ser Va a ser como de tor Y son dos Entonces está uno Uno Aquí Aquí está uno Este es uno Y más abajo Aquí está el otro Más abajo Aquí Ok Hay dos aquí Y dos atrás Pero atrás Ya nada más tiene uno Ok Así que Voy a pasar a buscar la medida Y ya les comento Bueno camaradas Muy bien Ya tengo la medida Enfrente Es un 40 Ok T40 De tor Ok Aquí lo voy a pasar a meter Y lo agarra perfectamente Ok Así que Chécate por ahí Métete Ahí sale Ya se metió Ahí está perfecto Muy bien Y el de atrás Estoy utilizando Un 38 Y vean 38 Este es el que va a laquear atrás Ok Exactamente le queda A la medida Ok Así que Este es el que vas a estar utilizando Para quitar atrás Así que Bueno Deje y quito esto Esto Ya no lo ocupo El 8 Después Ok Así que Ahí está Voy a pasar A plajar La parte de atrás Y el último Estaré haciendo El de enfrente Así que Chequense Nada más Y nada menos Cómo lo vamos a hacer Así que Vamos a ver ahí Pongan atención Por aquí Deje Este Muy bien A ver A ver A ver A ver Por ahí A ver Por aquí Los voy a poner Por acá Los voy a poner No te mueves Ahí está Ok Ahora sí que Voy a empezar A trabajar aquí Ya la edito Ahí te eres Ya se metió Ahora Ahí la llevo Ahí la llevo Ajá Ahí va a ir Ahí está Casi que Ahora con la cura mano Voy a intentar Darle No más que Como lo prendí Está caliente Todavía un poquito La parte de Un tamaño De doloroso Se viene Está blandito Pero se siente Un poco Lo ve duro Así como que Si se viniera Forzando Ahí viene Vamos a seguir Dando aquí Así Muy bien Perfecto Supervisión Ok Vamos a ver Ahora sí Vamos a meter La mano Otra vez Recuerda que Tienes que tener La mano buena Así que La mano maestra Ahí va Ratitos Como que se atora Ratito Se pone más blandito Me están marcando Por ahí Pero Si contesto Se corta Mi video Uff Ya me cansó Pero ya va Más largo Ahí va Para afuera Prácticamente Nomás lo estoy Haciendo Con los Dos primeros Dedos Nada más Ahí va Ya casi Ya casi Siento que Se chispa Así que Hay que tenerle Paciencia Ay 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 Hijo De su Si le metieron Un tornillo Largo Ay ya me cansó La mano maestra Bueno Que está pasando Y eso Que es la Mera Mera A ver Ahí está Ya Bailó Con la Más Vea Muy bien Para ustedes Sufrir Ahora Vamos a darle Aquí Con 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 Aquí está Ando buscando Esta Dije Donde la dejé Muy bien Ahora vamos a utilizar Esta Para aflojar Lo que es El primer Primer tornillo De acá Ok Ahí va Lo vamos a aflojar Hace allá A ver A ver A su Mecha No lo No lo agarró Dejenla Acomodo Bien Con las Dos Manos No sé Que se Me vaya A brincar Y para Qué Quieres Pero Chequense Ustedes Por A ver A ver Ahí está Airen Nomás Hay que agarrarlo Un machín Ok Bueno Muy bien Ya los pasé a aflojar Nomás Que la tuve que agarrar Aquí Así que Estaban bien Apretados Como que Estos Si les dieron Con Toño Aquí lo traigo Ya lo saqué Muy bien Ahí está El de arriba Ya lo apliqué Ahora nomás Déjenlo Lo voy a sacar Aquí Ah Pero saben Que Antes de eso Voy a aflojar Esta tuerca Ok Antes de sacarla Porque si no Prácticamente Ya suelta Me va a costar Más Sacarla Así que Vamos a ver Vamos a ver Muy Muy Bien Vamos a ver Que medida es Puede que sea Un Una quince A ver La dieciséis O cinco ocho Es Así que La subimos A la dieciséis No Este subió Diecisiete H H H H H H Que 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 Está viendo La cara O que A ver Catorce Quince Dieciséis Eh Pues esta es Dieciséis A ver Y no le queda H Curaches A ver La voy a subir A diecisiete Entonces Entonces no La medí La quince Es la diecisiete Ok Ahí está Le queda un poquito Plujita Entonces Pero está bien Si la alcanza A agarrar Ok En otra Se puede barrer Pero en esta no Porque Lo puedo ver Yo Su mecha Si que No quiere En este caso Tenemos la especial Que viene siendo esta Ok De este tipo Ok Estas son especialmente Para pujar mangueras Aquí tengo la diecisiete Voy a ver si no le queda guanga Esta se mete bien aquí Y puede agarrar Perfectamente Bien completa Así que Vamos a ver Ahí está Ya la agarró Vamos a ver Ahí está Ya la agarró Estas me sirven Más casi Que las otras Las otras veces Cuando algo Más rápido Pero bien Ya la agarré Ahí va Para Juárez Empezar a La agrimear Tal vez por ahí Pero Esta la voy a poner Aquí a un lado No O si la agrime Un poquito Bueno ¿Dónde te pongo? Por acá Ahí estás Peinado para atrás En este caso Vamos a sacar Ahora si bien El tornillo de ya Es el de arriba Ok Así que Aquí lo traigo Ahí viene Despacito Muy bien Pues la bomba Está bien O sea Nomás es problema De que Está lagrimeando ¿Verdad? Ese es el único problema Ahí está Ahora Dejen Pongo aquí Una charola Donde Voy a hacer Pues Mi trabajo Mira aquí traigo Todavía la bomba De la que hice Apenas le hice Pero Todavía no se la subo Ok Voy a lagrimear Acá Esta bomba La acabo de hacer Ok Ya mira Es más Esta bomba Ya la miraron ustedes Es la del La del ¿Cómo se llama? Esta la Nissan Titan Así que Muy bien Ahora Vamos a jalarla Vean allá abajo Ya no está puesta Pero si Ahí están los dos tornillos Y era donde llevaba Una abajo y una arriba Pero pues el compa Ya no lo puso Así que Muy bien En este caso Vamos a darle vuelta Para sacar Todo el líquido Así que Esto es lo que voy a estar quitando Diren Todos estos Es de Thor Este 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Son 6 tornillos La voy a quitar Para ver que es lo que hay Ok Así que Aguantense las carnitas Muy bien Ya la tengo aquí lista Así que Es un T30 Como puedes ver Para aflojar estos Así que Vamos a ver Vamos a aflojarlos Ahí, ahí, ahí Necesito Estarla agarrando Porque Juega Ok Así que Vamos a ver No pues si Dejen los paso a aflojar Ok Muy bien En este caso Ya los pasé a aflojar todos Así como ves Así que en este caso Voy a levantarlo Hacia arriba Que es lo que hay ahí Dejen los paso a retirar Porque Creo que tú veas Hay uno que otro Que está agarrando rosca Muy bien Todos son de la misma medida Perfecto Perfecto No nada más Tengo que tener Cuidado con ver Qué es lo que está pasando Bueno Esta es una liga Lo que pueden ver ustedes Así que Voy a pasar a limpiar Bien limpiecito Aquí con break cleaner Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer Es poner Un poco de silicón Ok Así que pues No tengo otra opción Al menos que haga gastar Al cliente O en otra bomba Verdad Estas ligas Aquí nadie te las vende Aquí nadie repara Este tipo de cosas Aquí no se hace eso Aquí te venden Todo completo Porque pues No hay Como en México Que pues te venden Cosita por cosita Aquí no Aquí no hay Esas cosas Ok Así que Lo que único que puedo hacer Es limpiarla Bien limpiecita Y ponerle un poquito De silicón Para que quede bien sellada Y no le vuelva a tirar Ok Así que Es lo único que puedo hacer Vámonos Bueno Muy bien camaradas Yo aquí Este ya pasé A limpiar bien Y aquí arriba Con break cleaner Debe de estar Bien seco La parte donde Voy a poner silicón Ok Aquí también ya pasé A limpiar lo que es Aquí irá todo dentro A la redonda Nada más A donde va a ir la liga La liga también Ya la pasé a limpiar Con Le mojé Una servilleta De break cleaner Y la pasé a limpiar Bien limpiecita No puede tener silicón Porque El silicón Y el aceite Una vez manchado No agarra Ok Así que Ya que está bien Sequecita Pues ahora sí Ok Esta la voy a embarrar La estaré poniendo ahí Y ya la estaré poniendo allá Ok Bueno muy bien Aquí ya pasé a poner La liga Con una embarrada De silicón Le voy a poner Un poquito más Veo que le falta Un pelo de gato Así que Más vale Que quede bien sellada Que nadie necesita Estar moviendo esto Ok Pues regularmente Pues no llevan Yo pienso que debería De haber un mejor material O la liga un poquito Más gruesa Para que no esté escapando El aceite por ahí Porque empieza a chorrear Ok Hoy en día Pues ya ven Que están vendiendo Puras cosas Que le atiro Yo no sé por qué Hoy en día Es para que salieran Cosas mejores No que Más piratería Pero pues ya Cada quien Verdad Así que Ahí vamos Otra vez para atrás Así que Vamos a ver Cómo es que La vamos a poner Esta Mira Hay una parte Aquí Si ves Esta que tiene Una zanja De aquí Una zanja De aquí Ahí está Ok Pues esta Aquí la tiene Ok Es esta parte De aquí Aquí Ok Esta va aquí Así que Vamos a pasar A meterla Y la vamos a poner Ahí ok Así que Vamos a ver Aquí va Aquí la traigo Perfecto Ahí está Vamos a ver Si Esta que Trae una cosita Un lomito Aquí también Una rajadita De aquí Aquí Andron se mete Vamos a ver Más para acá Aquí también Esta no trae Esta no trae Estas son las que se metieron Ok Ahí está Ahora Pues ya le voy a estar Ahí apretando Para apretarlas No se te ocurra Ponerlas con la pistola La puedes bajar rápido Nada más Ok Que llegue tantito Ok O arrimarlas Pero no se te ocurra Apretar con una pistola Ok Porque Puede brincar Y Para que quieres Lo vas a dañar ahí Ok Yo lo que puedo hacer Irá Ahí está Para no salir dando Vuelta y vuelta Lo bajo así de rápido Ok Pero no lo estoy apretando Ok Nomás Llegarlo Para que no estés Ahí con las Manos Vuelta y vuelta Ok Ok Ahora Pues ya voy a pasar A apretarlo Con la pura matraca Aquí tenía una gordis ¿Dónde está? Hasta aquí Aquí está Con esta Ok Así que Con esta Voy a pasar A apretarlo Ya nomás Le voy a requintar Bien machín Así pues Lo que dé la mano Tampoco Porque esto es un tornillo Normal Una vez llegando Un requinto Y se acabó Ok Ok Gracias por ver el video.